Hoy es un lindo amanecer, ya nos encontramos en la hermosa tierra, la perla de Huacán. Huacán es un hermoso anexo, bastante acogedor, un pueblo que surge con sus tradiciones, sus costumbres y sus vivencias. El día de hoy estamos para poder festejar la bonita festividad que en todos los pueblos anexos de todo el hermoso Valle del Mantaro, así como en la zona altina, Huancabelita y diferentes lugares, se cultiva la fiesta del mes de mayo. Esta fiesta del mes de mayo consiste en una santísima cruz en Taita Mayo, en esta vez estamos celebrando en honor a Taita Alicruz. Así lo bailamos, Simón López. Bueno, en estos momentos, cuando son exactamente las 7 y punto de la mañana, nos encontramos ya aquí en Huacán. Se puede apreciar. Estamos dando una pasadita a lo que es el contorno de nuestra plaza. ¡Gracias! 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 Mi mano, la reconstruction Mi mano, la reconstruction Y Guacán, con la plaza principal lo que es la institución educativa 30-30-144. Y hacia el lado derecho de la iglesia matriz también se encuentra lo que es la municipalidad del centro poblado. Y así lo bailamos con su estilo de siempre, Simón López. Bueno, en estos momentos estamos saliendo hacia la iglesia matriz de Guacá. Erlinda Balbín. Bueno, estamos ya también ya visualizando la decoración del pasaje, por cierto. Nos vamos a dirigir hacia la casa de los mayordomos. Hoy queremos saludar para todos, mi linda gente de la zona altina. Por cierto, Chongo Salto, Quiswari, Anayana, Chacapampa. Bueno, ahí tenemos una bonita bienvenida, donde dice, bienvenidos a la casa del trío López. A ver, vamos a hacer el ingreso. Los muchachos se encuentran un poquito desvelados, por cierto, por haber asistido a la víspera. Ahí podemos apreciar a nuestro gran amigo, amigo de muchísimos años. Hoy él está de fiesta. Y, Simón, buenos días. Estamos en un lindo despertar de antemano e invitar, ¿no? Invitas la invitación el día de hoy, que ya arranca tu fiesta desde temprana a las horas del día. Así es, mi estimado amigo Salvador. Muy buenos días. Es bueno, desde acá, pues, desde mi linda casita, hago esta invitación a toda la familia que se acerquen. Arriba, la imagen de Taitali, que ahí va a ser rico el desayuno ofrecido por la señora Priosta de Lina Barri Morales, que ya están listos para arribar para arriba. Y nosotros también ahorita vamos a seguir con toda la familia. Pues no se olviden, no faltar, arribar a todo, todo arriba a Alicruz. Y, Simón, ¿qué hice la cabeza? ¿Hasta qué hora te quedaste el día de ayer, en la noche de víspera? Ahí en la vista tuvimos hasta las dos de la mañana, un poquito mal, pero ahí estamos. En la lavadita estamos como nuevos. Ay, 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 como tiene que ser. Entonces, chicos, ya lo saben, el día de hoy estamos de fiesta aquí en Huacán. Un lugar bastante acogedor e invitamos a nuestros paisanos de Chongo Salto, Quiswa, Arianayana, Uilumpo y todo el pueblo de Huacán. Y a un costadito nos vamos a Chacapampa, Parcahuara. Hoy es la fiesta de Taita Ali, Taita Ali Cruz, aquí en Huacán. Entonces, un comercial y ya retornamos, chicos, porque nuestro mayordomo se va a poner la telada y nosotros estamos a la orden, las 24 horas. Ok, ok. Ya, ya va a llegar ya. Bueno, buenos días, buenos días. La familia, como siempre, también aquí haciendo los preparativos para poder saborear el almuerzo, ¿no, caballero? Aquí. Esto es para el almuerzo. Nos comentan que han matado 16 carneros acompañados con una llamita gordita para todo el pueblo, por cierto. O sea, hoy día vamos a comer comida natural. Así que, chicos, ya lo saben, hoy estamos en Huacán. Un lindo amanecer, sinceramente. El cielo bastante despejadito. La fauna, por cierto. Qué hermoso, sinceramente. Un saludo muy especial para todos nuestros hijos. Muchos de Huacán, quienes se encuentran hoy en día en diferentes puntos de nuestro querido Perú, por cierto. Se encuentran en la capital de Lima, en la selva, en la ciudad incontrastable de Huancayo. Y así, por motivos de trabajo y familia, han dejado nuestro pueblo de Huacán. Como también muchos paisanos, por ver un futuro mejor, ellos se han ido al extranjero, a los Estados Unidos, a Italia, Argentina, España. Vayan los saludos para ustedes, chicos, sinceramente. Bueno, ya en estos momentos, nuestro gran amigo Simeón López, acompañado con su dignísima esposa e hijos, Nos vamos a desplazar hacia el recinto de sus priostes, donde ellos también nos van a recepcionar, por cierto, con el riquísimo desayuno. Bueno, ya nos encontramos exactamente en el paraje Taita Ali. Hoy, un hermoso lugar donde se puede apreciar la naturaleza, el paisaje y el hermoso pueblo de Huacán. Hoy es una fecha muy importante, hoy 15 de mayo. Hoy estamos ubicados aquí, en este hermoso lugar de Taita Ali, donde ya vienen llegando los familiares e invitados. Ellos también vienen con esa fe y devoción, por cierto, a nuestra Santísima Cruz Taita Ali. Hoy bailaremos, gozaremos, hoy nos acompaña una prestigiosa orquesta y también el Trio López Internacional, por cierto, señores, quienes nos van a delitar las costumbres y tradiciones de nuestra tierra que nos vio nacer. Queremos captar las imágenes por este lugar, chicos, porque la señal está que nos juega el día de hoy. Pero como se puede apreciar, un hermoso paraje, por cierto, y donde nuestros señores priostes ya nos vienen recepcionando con el riquísimo caldito de cordero. Así que ya lo saben, chicos. Buenos días, buenos días. Se puede apreciar también a los familiares quienes ya nos vienen recepcionando con el riquísimo desayuno caldo de cordero. Y también se puede apreciar a los grandes amigos de la prestigiosa orquesta. Ellos también, por cierto, ya tomando el desayuno. Y hacia lo lejos, ah no, ya está casi cerca nuestro flamante mayordomo Simeón López. Hoy acompañado con su amada esposa, por cierto. Bueno, aquí la tiazita viene repartiendo el riquísimo pancito. A ver, mamita linda. Pocito, ay, 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 qué rico, ¿ve? Delicioso. Vamos a tratar de bajar, ojalá que no se nos vaya la señal. Buenos días, buenos días. Podemos apreciar lo que es nuestra capilla de Taitali. Con respeto. Buenos días, familia. Vamos a... No se puede ingresar porque es muy angosto. Ahí, ahí, a ver. Bueno, se puede apreciar sobre las rocas donde... Ah, caramba, a ver. Aquí, se puede apreciar la cruz. Ah, papá, aquí. Desde acá, desde acá. Ah, desde aquí, ¿no, tiazita? De acá, sí, está bonita. Ahí está los brazos, el cuerpo, la cabeza. De acá está su piecito. Ok. Aquí están las flores. Como se puede apreciar, esta bonita festividad se realiza desde hace muchísimos años. Ya vamos a tener algún familiar quien también nos va a hacer una remembranza a la historia. Hace cuántos años de antemano. Esto ya se viene de generación en generación. Porque, sinceramente, nosotros lo que hacemos solamente es revalorar nuestras tradiciones y costumbres. Nada más, chicos. Bueno, mira, ven nuestros priostes. Nos han preparado la papita. Pero ahora ustedes se imaginarán por qué la papa chiquita, grande. Chicos, esta papa solamente se consigue acá en Huacán. Es natural, con el abono de nuestros animalitos, por cierto. También a las hermanitas. Buen día a la madrecita que también nos honra con su presencia. Hermanas, muy buenos días. Ya saboreando el caldito. Ah, sí, 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 está muy exquisito. Más natural. Hermana, usted vino hasta la capilla a celebrar la misa, me imagino. Sí, le han solicitado para poder reforzar la fe en la Santísima Cruz, que es bastante propio a nivel de todo el Perú, esta devoción. Y mucho más fuerte es en la parte sur del Perú y en el centro. No así en el norte. Por eso que vale la pena reforzar, ya que la cruz es el instrumento de nuestra fe y de nuestra salvación. Así que juntos vamos a celebrarlo. Hermana, desde aquí un mensaje para nuestros hijos, para otros pueblos, que debemos de seguir revalorando nuestras tradiciones y costumbres. Por favor, de sus palabras. En primer lugar, la devoción a la cruz, ya como antes dije, es justamente porque la cruz es el instrumento de nuestra salvación. Cristo, con su muerte en la cruz, nos ha vencido al enemigo, ha vencido a la muerte. Por eso mismo el demonio tiene mucho terror a la cruz. Entonces, vale la pena a todos los católicos, católicos sobre todo, debemos tener esta fe y cariño a este instrumento de salvación. En diferentes formas. Esta fiesta de la cruz es la manifestación de la fe del pueblo. Eso en la iglesia lo conceptuamos como religiosidad popular. Entonces, esto no es solamente en Huancayo. A nivel mundial, digamos, el Papa Aparecida celebró este congreso latinoamericano. Se habló, hay que revalorar, fortalecer estas expresiones de la fe del pueblo. Aquí en Huancayo Poral, esta vez, es la fiesta de la Santa Cruz. Muy amable, hermanita, muy buenos días. Les dejo disgustando el riquísimo desayuno. Familia, buen provecho al fondo. Provecho, provecho. Lentito, pero seguro, porque hoy bailamos, gozamos, pero con mucha fe. Taita y cruz, ok. Lentito, pero seguro, por cierto, nuestro flamante mayordomo, don Simeón López y su esposa. Simeoncito, palabras para tu priosta. ¿Qué tal está el desayuno? Sobre todo, recomponiendo las energías perdidas de la noche de víspera, papi, no de otra cosa. Por favor. Exacto, riquísimo, riquísimo. Como tal, me pidió la orquesta, pidió su sopita, un boloncito con su charquecito y su papita. Como tal, pidió, ahí está. Nadie se le agradece a la priosta de Lina Balvin y a su esposa Roberto Borja. Muchísimas gracias por este rico... Gracias, Lina Balvin, Roberto Borja. ¡Gracias, Lina Balvin y a su esposa! Gracias, Lina Balvin y a su esposa! ¡Gracias, 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 Lina Balvin y a su esposa! Gracias por ver el video. 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 ¡Ahora sí lo bailamos, lo bailamos! ¡Ahora sí lo bailamos! ¡Ahora sí lo bailamos! ¡Ahora sí lo bailamos! ¡Los muchachitos del amor! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahora sí lo bailamos! ¡Ahora sí lo bailamos! Gracias por el caldito de cordero con su riquísimo morón. ¡Ahora sí lo bailamos! Así que ya hemos dado inicio con esta bonita festividad. ¡Ahora sí lo bailamos! 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 en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Tenos aquí reunidos en tu nombre para escuchar tu santa palabra. Ayúdame a mí que la lea y anuncie dignamente. Y danos a todos nosotros la gracia de escucharla con fe, de entenderla correctamente, de guardarla con fidelidad en nuestros corazones y llevarla a la práctica. Amén. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Nos quitamos las prendas de la cabeza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso, que estáis dispuestos a darme si yo los entrego. Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, ¡Id a casa de fulano y decirle! El maestro dice, Mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo, ¡Usaseguro! Que uno de vosotros me va a entregar. Ellos consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió, El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, El que lo iba a entregar, ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió, Así es. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es la razón de las festividades de la Santa Cruz en diferentes lugares? Normalmente acá, en diferentes lugares del Perú y del mundo entero, se venera, se aprecia la cruz de Jesucristo. La cruz de un costo monetario que está desprendiendo. ¿Ha significado bajo sacrificio? ¿Cuántas cosas ha implicado? Y empezamos a desplazarnos a diferentes lugares en las madres. Nosotros programamos, llegamos de Misiones, acá a Huacayo Local, o acá en la Yopalde, donde va a la Huacán, que distintamente se ven para allá. Entonces, este dinero, este dinero, es decir, es recompensa, porque está colaborando. Bueno, ya a precisos momentos... ¡Gracias! 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 Bueno, ya a precisos momentos, donde acaba de terminar la misa, en honor a nuestro Taita Ali, y podemos ya apreciar este hermoso paisaje, un panorama fenomenal, hacia el fondo podemos ver el anexo de Huancayo Corral. Para ti, Everde la Cruz, y Lorena Suárez Moreno. Ya nos vamos conectando, conéctense, conéctense. Estamos dando inicio con esta bonita festividad. Ahí estamos apreciando las notas musicales del conjunto Trio López Internacional. Es la fiesta en honor a Taita Ali, y nuestros flamantes mayordomos 20-24, Simón López Ruiz, y esposa Marleni Condor Gutiérrez. Para ti, doña Alicia Chávez Ignacio, nuestra huásica en China de Oro, Rubén Son Mallorca Bejarano, y para nuestra priosa Erlinda Balvin, y esposo Roberto Borja. Escucha, escucha. Es el conjunto internacional Trio López, para Producción de Salvador. Lorena Suárez Moreno, al escuchar estas hermosas notas musicales, es la fiesta tradicional de Taita Ali Cruz. Campeón, ¿quién está dando el brinche? Campeón, ¿quién está dando el brinche? Bueno, en estos momentos, se viene ya pasando el respectivo brindis. Se puede apreciar ya la concurrencia de nuestros familiares, hermanos paisanos, con quienes vamos a disfrutar esta bonita fiesta de Taita Cani, aquí en la tierra que nos vio nacer. A ver, vamos a ir a la parte del fondo, donde se puede ver ya los familiares prendiendo su respectiva velita. van a entregar los bandos, ¿cierto? Ya. Bueno, en estos momentos, se va a dar inicio a la entrega de los bandos, como también conocemos, el implanto de los bandos a los flamantes mayordomos, ofrecido gentilmente por la señorita Sheila Castro. Adelante, señorita Sheila. Un hermoso bando a don Simeón López. ¡Gracias! ¡Gracias! De igual modo, a nuestra priosa Erlinda Balvin. ¡Gracias! Sheila Castro. Sheila, unas palabras, por favor. Deysi Vilcapoma. Ya. Seguidamente, vamos a dar el eterno agradecimiento a Deysi Vilcapoma, quien también nos dona un hermoso bando para nuestra flamante mayordomo, la señora Marleni Cóndor Gutiérrez. Caballero, en representación, a la entrega y sus palabras, por favor. Gracias a Deysi Vilcapoma y a su esposo. Un cariño para mi hermana Marleni Cóndor. Muchas gracias, primito. Muy amable y que nuestra Taitali colme de muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Producción de Salvador, estamos en vivo y en directo. Taiti, Ines, Quispe, Cóndor. Y por último, tenemos otro otro bando ofrecido por Sonia Vialba. Al revés, crúselo, crúselo. Perdón, papi. Para ti, Carlito Chanco, con mucho cariño. Hoy estamos en Huacán City. Eso sí no puede nuestro mayordomo. Ahora sí, ven. Una fanfardia. Una fanfardia. Una fotito. Señora linda, al costadito, sería mejor el mayordomo al centro. Muchas gracias. La foto para el recuerdo. Uno, va. 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 Hayito López. Te voy a bailar. Ya, ya, vamos, vamos. Vamos, bailamos, bailamos con los pies. Vamos. Dale duro, 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 duro. Desde lo profundo de nuestros pueblos, Huacán, para el Perú y el mundo. ¡Bien! Ya está, ya está. Entre ustedes dos, mirándose, bailen, mirándose. ¡Qué bonito! Es la fiesta en honor a Taita Ali de Huacán para el Perú y el mundo. Producción de Salvador, Jason Barja, Cayito López. Lo bailamos, lo bailamos. Sigue, 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 sigue. Esa guapeadita doña Marlene Condor. Simón López, difundiendo las tradiciones y costumbres de nuestro Perú profundo. Ok. Chicos, bailamos, girando, 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 giramos. Giren, 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 giren. Producción de Salvador, desde la Perla de Huacán, así se baila. Vídeo de exportación para los Estados Unidos, Italia, Argentina, España ¡Lo mejor de lo mejor! Así lo bailamos, señores prioses y mayordomos ¡Añallau! ¿Cómo hacen antojar ese pasito? Prohibido, por cierto Sixto, Maradoni, Vilcapó, Malozano, Posagosa, Jason Borja Para Ulises de Aranga Y su linda madre Para mi tía Crisanta Hinojo ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Lo bailamos, lo bailamos! Para nuestra seguidora A1 Inés Quispe Cóndor ¡Arriba Huacán! La perla del Calipaco ¡Saludos desde el viejo continente de Italia! ¡Vamos, Inés Quispe! ¡No olvides de seguir, de regalarme un me gusta! Para ti, Miliana Vilcapó, Mavialba ¡Lo mejor de lo mejor de Huacán! Producción es salvador Señora Hermelita Balvin ¡Gosa la vida! ¡Dale duro! ¡Qué bonito! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! Roberto Borja Hermelita Balvin Así lo bailamos Nuestros priostes Para Clarisa Vilcapoma Lúter Castro Para Estilo Córdoba Gutiérrez Rocío Barzapalo Para Jenny López Olimpia López Enrique López Heraclio López Tatiana López David Lían López Cúndor Guillermo López Natividad Ruiz Así lo bailamos Lo bailamos ¡Qué lindo! Miliana Vilcapoma Vialba Elizabeth Vila Elizabeth Guaire Lapa Para Fío Ginés César Martín López Para César Martín López Vilcapoma Saludos Para Mis Primos De parte La familia López Vilcapoma Miliana Vilcapoma Vialba Para mi linda gente Cien por ciento Juan Caquina Burrito Huacán Sixto Maraví Vilcapoma Desde Italia Sixto Ya se viene El cariño De Sixto Vamos Sixto Maraví Vilcapoma Lozano Así lo bailamos La familia Ruiz Desde Zapayanga Ahora damos pase Al conjunto Trío López Internacional Bajo la dirección Bajo la dirección del profesor Heraclio López A ver chicos Estamos llenos de fuerzas y energías Tres hurras por los priostes y mayordomos 20-24 Venga las palmas señores y señores A ver unita más por nuestro patrón Taita Ali Heip 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 Muy bien Gracias ¿Qué ha pasado con el cachista? ¿Qué ha pasado con el cachista? Ya Ahora se viene lo mejor de lo mejor La música autóctona de Huacán Adelante maestros Y lo cantamos Y lo cantamos Producción de Salvador Jason Borja Y para papito Roberto Borja La música autóctona de Huacán Y para los mayordomos Simón López y esposa Y para Erlinda Malvin Y Roberto Borja Para ti Eliseo Chancomesa Lo nuestro es lo primero Así lo bailamos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Video de exportación Para los Estados Unidos Pratín Robert Balpán Herbelinda Balvin Así lo bailamos Lo bailamos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Hermosas y guapísimas chicas Que vienen cultivando las tradiciones Y costumbres de nuestro Perú profundo ¡Giramos, giramos, chicos! ¡Producciones, Salvador! ¡Veintinueve años difundiendo las tradiciones y costumbres de nuestro Perú Profundo! ¡Veintinueve años difundido! ¡Veintinueve años difundido! ¡Es el marco musical de Trío López Internacional! ¡Vamos, Heráclio López y los hermanos López! ¡Veintinueve años difundido! ¡Veintinueve años difundido! ¡Veintinueve años difundido! ...Miliana Vilcapoma Villalba. ¡Esa guapadita! ¡Gracias, gracias! ¡Ok! ¡Venga, las palmas! ¡Preciosa! ¿Cuál es tu nombre? ¡Contentísima! De compartir la gratitud aquí en tu tierra. Sí, muy feliz, primera vez viniendo en honor a Taita Ali. Sí, encantada, la costumbre. ¡Campeón! ¡Contentísimo! Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy buenos días, ¿no? Primera vez me siento halagado, no sé, bien bonito acá, señor Taita Ali, ¿no? Un honor a Taita Ali visitando acá. La costumbre es parte de mi familia, ¿no? Agradeciendo. Muchísimas gracias. Contento, feliz. Genial, genial. Bueno, aquí la familia está compartiendo la coquita para poder mishkipar. Caballero, buenos días. ¿Cómo va la diversión, caballero? Bien, gracias, acá por primera vez que vengo a visitar a Taita Ali, bueno, por la invitación de los obisiascos. Estamos pasándolo bien y acá vamos a, creo, a bajar al pueblo y continuar con la fiesta. Gracias, saludos para Sacramento, California, para mis hermanos, Américo Román, Maryland, para mi hermano Melgar Román, Arita Román, y sus lindas esposas. Muchas gracias. Qué bonitas palabras. Gracias, caballero. Ahí la familia, nuestra mayordoma, Priosa, Hermelinda Balvin también. Es linda, es linda, papá. Señora Elina, contentísima. Sí, contenta, muy alegre, la verdad, de haber recibido la visita de todos nuestros familiares, nuestros paisanos de nuestro querido pueblo, Huacán Perla del Canipaco. Y pues, a los que estaban visualizando también, ¿no? Esta es la costumbre que cultivamos en nuestro pueblo. Esperamos, pues, para los siguientes años la presencia de ellos también, acá en nuestro Taitali Cruz, que hace mucho tiempo quedó de repente desapercibido y lo estamos revivando nuestra fiesta tradicional, el Cruz de Taitali Cruz, en el mes de mayo. Gracias a todos. Y a los que todavía están pensando en venir, apúrense, que nos van a alcanzar. Qué linda, gracias, sinceramente. Lo primero es lo nuestro, hay que revalorar lo nuestro, chicos. Esta bonita festividad estamos rescatando, se puede decir. Ahora vamos a dar paso a la orquesta, por cierto. Bien, bien. Gracias. Ok. Desde Huacán, la perla del canipaco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 A ver qué nos dice el profesor Heraclio López. Buenos días, profe. Un mensaje para todos tus paisanos, compoblanos. Bueno, el gusto de mi amor de acá, mi pueblo. Dios salvador, muchas gracias. Bien trascendida, gracias a Dios, que nos damos. Comenzamos, siempre cultivando el arte. Dios nos dio a ese don. Aquí, una vez más, nuestro santito, Taita Ali, Ali Cruz. Se viste de gala el día de hoy. Acá con la familia López, la familia Villalba. Gracias a mis familiares, que han venido de las diferentes ciudades. Agradecerles a todos los presentes. Espero que el día de hoy sea un día especial, un día de confraternidad. Un día lleno de goce por todos los familiares, los amigos. Y, sobre todo, ustedes, pues, saludos que van a estar todo el día. Gracias. Gracias, profesor Heraclio López, que ahorita, palabras, sinceramente, nos llenan de fuerzas para trabajar hoy, hasta las últimas consecuencias. Se siente la llegada de más familiares para compartir gratos momentos de alegría. No hayania, no hayania. Gracias. Now, if oder, 동안. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero qué rico está ese calientito A ver mamita linda Hay que probar eso Eso está preparado con su guamanripa Con nuestras Plantitas guirmas medicinales Finales. Sí, lo bailamos. ¿Dónde está la familia bien alegre? Acá, la mancha más alegre. La familia López. Por cierto, la familia López, madre linda. Sí, sí. La diversión muy amena. Sí. Voy a mandar saludos para... Un saludo en especial para mi tío Cayo López. Que se encuentre en Italia. Y para mis tías, también tías que están en Lima. Mi tía Onda López, mi tía Sisto López. Y toda la familia López. Que se encuentra en la ciudad de Lima. Saludos, saludos. Cayito López está en la línea. Angélica, Angui, Mesa. Para Milagrito, Vilca Poma. Chito Racheila, Mendoza. Para Lisette Poma. Para ti, Alex Méndez. Angelita, Angui, Mesa. Un saludo a los compañeros. Ok. Me encuentro entre mi tía y ta y ta y. Pantos saludos para mis sobrinos, que es para mi, nos todos unidos. Con formato, reina dos, con formato, reina dos. Gracias. Para Osquita, Román y para toda la linda familia, así lo bailamos. Para la juventud, que el día de hoy, en 10 minutos lo ha hecho caminando desde abajo hacia arriba, ¿Ustedes sí, chicos? Bueno, estamos asentando después de haber saboreado el caldito con la riquísima rubia. Y así lo bailamos. ¡Bailas para poder bailar y gozar! 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 ¡Bailas para bailar y gozar! ¡Bailas para bailar y gozar! con mucho cariño para ti Clarisa Vilcapoma en Argentina, Buenos Aires para ti Angelita Castro Ángela Castro Ángelita Mesa así lo bailamos sin llorar, sin llorar mi estimado Luther Producción de Salvador para tu hermanita Milagrito Vilcapoma, mira en los Estados Unidos Quiebra, quiebra Simón López Erlinda Balvin así lo bailamos compartan chicos la transición compartan cuántos me regalan un me gusta para ti Antonia Verano Cerva para Milton Román y Pedaya Condor López ok chicos ahora sí ya nos encontramos llenos de ánimos chicas chicas preparándose para el baile hay que aprovechar un mensaje a ver para todos muy buenas tardes muy buenas tardes estamos acá en la fiesta de honor a Taitali en honor y presencia de los tíos son manos como tío Simón López Ruiz y mi tía Marlene Condor Quierrez soy su sobrina y les mando muchos saludos a todas las personas que están presentes en especial a ti tía Clarita para ti chinita oregua choco Antonia Verano Silva Ramito Román y Pedaya Condor López ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Tradiciones y costumbres Ahora Simón López nuestro flamante mayordomo y para los hermanos Olimpia Enrique y Heraclio López para ti Clarisa Vilcapoma Lúter Castro y Estilo Córdoba Gutiérrez desde Huacán la perla del Calipaco Salud Ok Bien, bien vengan las palmas señores ya estamos calentando cuerpo y estamos con el desarrollo del día María sí y icias ¡Gracias! las 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Bueno ya nos encontramos al front de nuestra capilla principal de nuestro Taita Ali Celebrando la fiesta de mayo Así lo bailamos, Simón López ¡Gracias! 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 ¡issa! ¡Suscríbete! 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 López. Señora Marleny Condor, goza la vida. Erlinda Balvin. Es el tradicional Cañay Quinto, la fiesta en honor a nuestro Taita Ali de Huacán. López. Señora Marleny Condor, goza la vida. Para mi linda familia de Zapayanga. Para nuestra quinceañera, cero kilómetros. Añayau. Esa guampeadita, chicos. ¡Vamos! 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 Bueno, aquí el cariño inmenso por parte de don Heraclio López nos brinda una cajita de néctar de la vida para podernos alegrar en esta linda mañana. Palabras de agradecimiento, Simón. Muchísimas gracias, hermanos, nuestra compañera, por este aprecio, por este cariño, por este... está en su punto, en su punto. por eso me está haciendo nada normal. ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Por lo tanto, me cabe mencionar, señores, no me gustaría dejar por desapercibido esta costumbre que estamos dando al inicio. Quisiéramos, por favor, tocar el corazón de cada uno de ustedes para poder continuar con nuestra costumbre, ¿no? Porque aquí pienso yo que nuevamente vamos a tomar como devotos a nuestro Taita Alicruz, así como lo tenemos la fe inmensa, la fe grande que hace a él, ¿no? Entonces, yo quisiera pedir, por favor, de manera voluntaria a todos los presentes, de repente ya muchos vienen ya pensados con esta, con la devoción que le tienen a nuestro Taita Alicruz, ¿no? Bueno, quisiéramos, por favor, más franco y directo, pedir ya a nuestros mayordomos y nuestros priontes o nuestras mayoradas, quienes de repente van a continuar con nuestra costumbre a los años siguientes. Señor mayordomo, me va a disculpar, me tomé el atrevimiento de repente porque ya la hora pasa y de repente ya nos vamos a también retirar a nuestro pueblo que es Huacán, ¿no? Que también para continuarlo con todo lo que hemos programado. Nada más, señores, tocar una vez más el corazón de cada uno de ustedes con esa fe, con esa voluntad, por favor, quisiéramos ya a nuestros mayordomos para el año 2025. Nada más, señor mayordomo, gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Calcay, chalcay! ¡Calcay, chalcay! bueno bueno ya tenemos nuestra próxima mayordoma para el año veredero 2025 no es algo ya Tú tienes que prometerte, no me sigas guardando, porque tú quieres. ¿Orquesta? ¡Oltrio López! ¿Para mi nueva, para el Roma? Bueno, y aquí tenemos a nuestros próximos Pelayo López. Pelayo, Pelayo. Pelayo, Pelayo. Doña Pelayo López asume ese próximo cargo para el año 2025. Hoy acompañado con don Milton. Permitió Milton Román. Don Milton Román, próximo mayordomo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Venga, levanta, levanta! ¡ oats! Bueno, se sigue imponiendo los cargos. Próximas, próximas mayordomas Sinceramente, la emoción nos embarga en esta linda mañana Eso quiere decir que el próximo año volvemos Con la familia López Cóndor Producción de Salvador Y desde ya, recibiendo las felicitaciones ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahí ya tenemos a nuestras próximas mayordomas. Y como es una tradición, ellas van a poder ingresar al interior de la capilla. Y desde antemano ya pidiendo las bendiciones. ¡Gracias! Esto es la fe y la devoción a nuestro Taitali. ¡Gracias! 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 de hacer entrega la cerveza correspondiente a los próximos próximas mayordomas y mayordomos 2025 un saludo hoy salgamos a todos los hermanos lópez para ti clarisa vizca coma luther castro estilo córdoba para jenicita olimpia enrique y heracleo lópez para rocío arzapalo hoy queremos saludar para ti tatianita lópez cóndor para david y lian lópez cóndor y para tus señores padres don guillermo lópez y natividad ruiz así lo bailamos y 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 gracias a la orquesta los embajadores sonidos de huancayo y y ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez más nos encontramos en el paraje de Taitali, rendiendo homenaje a nuestro Taitali Cruz de Huacán, para ti Fernandito Suárez. Ok, ya nos vamos alistando, por cierto, porque de aquí nos vamos bailando hasta la plaza principal de Huacán. Hoy bailamos con una poderosa orquesta. Así que chicos, conéctense, conéctense. Estamos ya en vivo y en directo en las pantallas chicas de Producción de El Salvador. Pratico, Elber, Nahula Rojas. A pedido de doña Erlinda Balvin, Santiago, Santiago. Doña Erlinda, ¿qué será bueno para la sed? ¿Qué será bueno? ¿La cerveza? Ay, 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 pues mami, mátame de hambre, pero de sed jamás. Ya, mami, gracias. ¡Heladito, chicos! Esto es Huacán. Así lo bailamos. Para Producción de El Salvador. ¡Huapiendo, huapiendo! ¡Huapiendo, huapiendo! Producción de El Salvador para ti, Irma Flores Martínez, William Vilcapoma. Fernandito Suárez, Joelito Bernabóla. Chicos, compartan la transmisión. Sigan la página de Producción de El Salvador. A ver, ¿qué nos dice nuestro mayordomo? ¿A dónde nos vamos, papi? Nos vamos para la regla de Aguacán. Ahí nos espera el rito arroso. Paguita el horno. La rica esenciada. ¡Nos vamos, nos vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de esta manera pues nosotros vamos a cantar mejor que aún no hay tanta estamos apreciando ya la multitud de familiares grandes amistades que nos han acompañado desde las horas de la mañana ahora ya nos estamos enrumbando hacia la plaza a saborear el almuerzo para wilson guerra angelito zorrito lázaro feliz sonomástico y y ¡Gracias! 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 ¡En honor a Taita Ali de Huacán! ¡Huacán la perna del Caripaco! Y para ti Erika Buitrón, con mucho cariño. Un grato recuerdo para la familia López. Un grato recuerdo para la familia López. Para ti Leonor Ticona, Erika Buitrón, Marcela Mesa. Compartan la transmisión chicos. En la fiesta en honor a Taita Ali de Huacán, la perla del canipaco. Producción de Salvador. Difundiendo las tradiciones y costumbres de nuestro Perú profundo. Así se festeja la fiesta de Taita Ali. En la fiesta en honor a Taita Ali de Huacán, la perla del canipaco. Taita Ali de Huacán, la perla del canipaco. ¡No, mamita, mi garganta, mi garganta. ¿Cómo es eso? ¡No, mamita, guapé bonito! ¡Puedo volar, mi garganta, pues capaz! ¡Puedo volar, mi garganta, mi garganta, mi garganta! ¡Puedo volar, mi garganta, mi garganta! ¡Cómo guapé a nuestra tarola! ¡Puedo volar, mi garganta, mi garganta! ¡Es aguapiadita! ¡Es extraterrestre! La familia López, ¿cómo lo baila? Nuestra próxima mayordoma Producción de Salvador Lo cantamos, lo cantamos, chicos Producción de Salvador Producción de Salvador El primer Caipín Cruz Y nos recepcionan nuestros flamantes mayordomos Estamos en el norte de Camangia Exactamente ubicados en el paraje de Camangia Pampa A ver esa zapateadita, mami Dale duro, como lo sabes hacer Marleni Cóndor Gutiérrez Con su estilo de siempre Simón López Y se viene, se viene el remate Guapeando, guapeando, chicos ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ven a ti, Marcelita Mesa! ¡Ven a ti, Marcelita Mesa! ¡Leonor Nicona! ¡José Mayórica! ¡Ven a ti, Marcelita Mesa! Julia Cerrón Macha ¡Ven a ti, Marcelo Fundo Hoy viene votando la casa por la ventana Miguelito Lázaro Buenas, Zorrito Leonor Ticona Berninda Quispe Milagritos Vistaspoma Y los embajadores sonidos de Huancayo Floriza de la Cruz Contreras Miguel Buitrón Carlitos Cayupe Evita Salvador Yesita Vilcapoma Noelia Rivera Espinosa Leonor Ticona Yesita Vilcapoma Johan Condeso Vilches Edgar Oré Franz Palacios Gloria Vargas Irma Flores William Milcapoma Joelito Bernabella Rojas Fernandito Suárez Así lo bailamos Don Heraclio López Gracias Hoy tomamos Bebemos Con nuestro polifacético Heraclio López El Internacional Señoras y señores Qué bonito Qué bonito Así lo bailamos Quiebra, quiebra Siga, 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 siga Túcchi, túcchi, sinóbalza Ahora Hasta los camarógrafos Los ponemos a bailar Así se bailan Guapeando, guapeando Hoy compartiendo El trabajo El trabajo con los grandes amigos De Procciones Espinosa Procciones Salvador Desde Huacán La Perla del Caripaco Salud Salud Así se bailan Así se bailan Así se bailan El trabajo con los grandes amigos 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 Y ya está. Y ya está. Lleno de sus costumbres y sus tradiciones. Eso es lo más importante. Es un pueblo que revalora sus tradiciones de nuestros ancestros. Y hacia lo lejos estamos apreciando también... ...a nuestro mayordomo Simón López y esposa al compás del trío López. Es un pueblo que revalora sus tradiciones. Al compás de estas hermosas notas musicales se puede apreciar... Escucha, escucha. Escucha, escucha.